La familia siempre es el soporte de uno. Falta. ¿Crudo? Pero si estaba bien, nada que ver. ¿Crudo? Es tu cachete. Eso es crudo. Esto está solamente ok. ¿Qué tal está? ¿Ya se frió? ¿Está cocido? ¿El pellejo crocante o no? No me gusta comer mucho pellejo, la verdad. Pero la carne está cocida, pero le falta un poco más de jugosidad. Bien jugoso el pollo. Pocasasón. Las papas, yo creo que en todos los casos, esas papas están achoradas. Sí, a diferencia de las chicas que han hecho doble cocción, la mayoría, creo todas. Sí, es que yo traje una solamente para dejar más allá, pero traje una para... Yo las hice con cascaras que también se presentan así o no usan. Las papas no le hice a la doble cocción, ya eso se siente. Se han aguachentado un poquito. Hubieran podido ser más crocantes y le falta un poquito de sal en la ensalada. Y la lista. Laura, ¿y qué tal está esa papa que has traído? Pero con su témpera, tienes que remojarla. ¿Por qué dice témpera? Esa es la témpera amarilla, pues. Esa es la témpera, ¿de qué color es esa témpera? Es una témpera amarilla. Verde guacatay. Verde guacatay es. Mi única papa. Mi única papa, pero ¿está buena o no? Está rica, está rica. Laura nos ha presentado una vinagreta, una mayonesa y dos ajíes. Paso. Bien. Increíble la témpera. Logré poner todas mis témperas ahí a tiempo. Hice una mayonesa diferente. Yo siempre hago la mayonesa de Lala, pero esta vez hice una mayonesa de leche. Ajá. Bien, bien, bien. No, hice una vinagreta y una mayonesa de leche. Y una de rocoto. Y una de pollo. Bien, bien, bien. No, un festival de témperas, ¿sabes? Trajiste todo el patrón ahí. Este ají. Este es el ají por el que la gente toma aviones de Nueva York para venir a Perú para copiar esta receta. Brutal. Excelente. Qué rico. Ya ven, yo sabía que tenía que darle una doble tostada, que tenía que ir probando. Lo metí al abatidor, lo saqué, regresé, lo volví a probar. Hice muchas maniobras para combinar los mejores saquis que he probado en las pollerías y hacer una nueva versión. Estoy seguro de que esto va a estar sabroso, porque he escuchado a mis compañeros y tal, pero no quiero dejar de decirte un par de cosas, Laura. Esta pieza a mí me está tocando un poco maltratada y tu estación es una de las dos estaciones más desordenadas de toda la cocina. Yo siempre te digo a ti que a ti te exijo un poquito más porque tú ya has venido sabiendo cocinar. Así que es hora de que ya cambies esto de una vez por todas, porque solamente tenías que haber hecho un ají. Tú te has mandado a hacer mayonesa, otro ají, manteniendo tu estación desordenada. Así que ya es hora de cambiar eso. Y el pollo, ¿qué tal está? A mí me hubiera estado un poquito más dorado, pero el problema era que si se seguía dorando, se iba a sobrecocinar el pollo. Entonces, ajá. Bien sabroso. Ha logrado hasta tener un punto de humo, ¿no? Parece como carbón. Sí. En el buen sentido. Buenazo. Ya con eso estabas bien. Te has debido dedicar a ordenar. ¿Y qué tal le quedó, qué tal les quedó este pollo de la brasa? Escúchame. Tenía sus secretitos, la Chechi Salas, ¿ya? ¿Cuál será su secretito? Por ejemplo, pasó, pues, que había en Zapolia, ¿no? Pasó así, ¿qué están haciendo, ah? Y la Chechi había todos los condimentos que son polvo, los había hecho como en la sartén para que boten así sus... Sus aromas. Sus aromas, no sé qué, porque en pandemia ella también ha hecho sus pollitos, para la familia, ¿no? Me ha faltado un poquito la cocción del pollo. Un poquito, hartito. El corazón está crudito todavía. He hecho... Mayonesa, he hecho salsa de rocoto, guacatay. Dios mío, un festival de témperas. Sí, y estaba rica también el aliño. Mi tía Cési hizo esta decoración florezca. La florcita. Mira, qué lindo el adorno de la palta, pero si la ensalada no está aliñada, ¿para qué? Ala. Bien. ¿Qué crees que está diciendo el jurado ahora que está en tu estación? Tremendo pollo. Pero los sabores están integrados. Las Chechi Salas. Las Chechi Salas. Para la siguiente temporada. Las papas, perfectas. El pollo, pudo estar mejor. Y la estación, chicos, esta sí, no había visto una estación así antes. Hay que ordenarnos un poquito, Natalia. ¿Van a calificar el plato o la estación? Porque la estación no la amemos, no, comemos el pollo. Bueno, vamos con Ale Fuller. ¿Qué tal está eso, Ale Fuller? Bueno, ha sido un placer, de verdad, trabajar en esta cocina con mi papi. De verdad que un lujo tremendo. La tiene tan clara, o sea, yo decía, pero por favor, pásenme el babero, porque se me cae la baba. No puede ser como lo tiene todo bajo control. Mira, me hubiera gustado tener la piel más crujiente. Pero el sabor está excelente. Las papas están de infarto. Tienen muy buena pinta esas papas. Están súper crocales. Me dejas una, eres la única que sobrevivieron las papas. Raro encontrar dos tipos de papa en un pollo a la brasa. No sé qué voy a encontrarme. Es decir, yo los puedo distinguir, ya como me había contado también, pero aquí ves, ¿no? Papa blanca, papa amarilla. Oye, está buena, está mejor. Hubiera preferido que todas fueran las mejores. A partir de ahora, la bebé, desde la bebecita Ale Fuller me va a decir, mamá. A partir de ahora, la voy a castigar cada vez que la vea. ¡Ey, chiquita! Si no comes todo, no vas al parque, ¿ah? Ya. Me gusta, pero va muy hacia el mundo del pollo al horno, ¿no? O sea... Entonces es un pollo al horno con intención y aroma de brasa. Está bien jugoso. Está sabroso. Si así cocinas, no te quiero preguntar otra cosa. ¿Otra cosa? Sí, como limpia la casa, por si acaso. Como limpia la casa. Como plancha la ropa. Como plancha la ropa. Como se lava el pelo. Como maneja. Papas, ají, espectacular. La cocción del pollo buena, pero le faltó especería. Pollerías Fuller. Más rico que su viejo.